Gracias. Bueno, primeramente, buenos días, jóvenes. Buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. 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 Bueno, you guys. ¿ PUEDES? Tijoana. 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 es Tlajomulco, que incluye también al municipio de Tlaquepaque. Otra región ahora en Colima es la región, la coordinación regional con Cabecera en Manzanillo, que incluye también a los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán. La siguiente región es Salamanca, que incluye a los municipios de Jaral del Progreso, Santa Cruz, Valle de Santiago y Villagrán. Viene luego la región de Chilpancingo, que incluye también a los municipios de Eduardo Neri, General Eleodoro Castillo y Leonardo Bravo. Luego nos vamos a la frontera norte, en Tamaulipas, Nuevo Laredo y con Cabecera en Nuevo Laredo y otra región con Cabecera en Reynosa. No vienen incorporadas en el mapa porque es una instrucción reciente del Gabinete de Seguridad. Otra región, coordinación regional es Monterrey, que incluye también al municipio de General Escobedo. La región de Celaya, que incluye a San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya y Comonfort. Uriangato, que incluye los estados de Cortázar, Moroleón, Salvatierra, Santiago, Marabatío y Yuriria. Y el municipio de Benito Juárez, que incluye a Puerto Morelos. En el caso de la Ciudad de México, se va a reforzar la vigilancia en el corredor colindante con el Estado de México. Esta responsabilidad correrá a cargo de la Policía Federal. Hemos venido trabajando con el gobierno de la ciudad, la doctora Claudia Chainbaum, con el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo. Tenemos ya algunas iniciativas conjuntas, pero tenemos una agenda de 10 acciones estratégicas que, entre otras, incluye el robo a casas habitación, el asalto a transeúntes, por supuesto, robo a transportes, a pasajeros, a transporte de pasajeros y autotransporte también. En fin, pero en el caso de este corredor, la idea es que la colaboración evolucione hasta concluir en una sola legislación metropolitana, de tal manera que el trabajo de la policía en la ciudad se rija por las mismas normas que tengan los municipios colindantes. Y también que un eventual criminal no deje de ser perseguido por un cuerpo de seguridad porque cruzó la calle a un municipio vecino. La verdad es que estamos trabajando de manera extraordinaria con el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, expreso aquí mi reconocimiento. El número de homicidios por… tienen ustedes los datos a su alcance, pero lo señalo acá, en el caso de Tijuana, 202 homicidios el mes de diciembre, Juárez 77, Acapulco 62, Tlajomulco, creo que no mencioné Acapulco, se me pasó, pero está incluido también Acapulco, Tlajomulco 62, Benito Juárez 55, Irapuato 54, Guadalajara 52, Salamanca 46, Culiacán 43, Manzanillo 34, Manzanillo 34, Uriangato 34, Celaya 30, Ecatepec 28, Monterrey 27 y Chilpancingo 26. Recuerden que estos datos son por cabeceras municipales, digo, por cabeceras regionales, y ahí viene en una de las columnas el porcentaje que representan de los homicidios dolosos en el país. Y luego viene la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Perdón? Sí, sólo diciembre, pero si vemos la tendencia de todo el 2018, que obviamente impacta los resultados de diciembre, la tendencia es notoriamente creciente el 2018. No sé si tenemos la gráfica de tendencia de 2018 a la mano. No viene en este archivo, pero deben tenerla por ahí, porque es notoriamente ascendente. El objetivo de este programa es el fortalecimiento institucional de estas 15 regiones que calificamos en este momento de prioritarias a través de una estrategia integral de prevención del delito y reducción de la violencia y la criminalidad. Las acciones inmediatas que vamos a iniciar, la más relevante es agregar un estado de fuerza de 600 elementos a cada coordinación regional, como lo dispone la Estrategia Nacional de Seguridad para aquellas regiones de mayor incidencia delictiva. Estos elementos serán dependiendo, bien elementos de la Marina, bien elementos del Ejército y como complemento un grupo de la Policía Federal que actuará como primer respondiente. Número dos, desplegar de manera inmediata la estrategia de prevención de la violencia en estas regiones en coordinación con la Secretaría de Gobernación. acelerar la operación de todos los programas integrales de desarrollo del gobierno federal en cada una de estas regiones, porque recuerden ustedes que hemos hablado invariablemente de que por un lado viene la estrategia de seguridad, pero en paralelo viene la política social reforzando los programas de seguridad. Número cuatro, incorporar a las comisiones estatales de derechos humanos, al sector privado y a organizaciones sociales y académicas en los trabajos de seguridad. Hay experiencias, participaciones muy relevantes del sector privado. Podría citar ahora Ciudad Juárez, Monterrey, Tampico, son ciudades que han ensayado modelos de participación, definido modelo de participación social, particularmente del sector privado, La Laguna, que han resultado muy exitosas. Impulsar programas transversales contra la corrupción y la impunidad en cada una de estas coordinaciones regionales. Dar prioridad a estas 17 regiones en el diseño de los lineamientos.